¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta. Yo soy Andraxus y esta es la guía para el tercer evento de verano de Fate Grand Order, Servant Summer Festival 2020. Para esta guía voy a estar utilizando el contenido de la wikia oficial de Fate Grand Order. Siento que tiene la información más completa respecto al evento. He revisado otras guías. De todas maneras las voy a dejar en la descripción. Voy a dejar la guía de Kevin del grupo de Facebook. Voy a dejar la guía de Lord Ashura y por supuesto también voy a dejar la página de la wikia oficial para que puedan ver esta misma información por ustedes independientemente. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo de poder explicar este nuevo evento porque contiene una mecánica bastante interesante y es bueno que la sepan. Pero vamos a empezar con la información principal del evento. La introducción, bueno, requiere solamente Fuyuki para participar así que todo el mundo debería poder ser parte de este evento. Como Servant Welfare de este evento vamos a tener la 4 estrellas Yandy Ark Berserker Alter o Yandy Ark Berserker de forma permanente. 4 estrellas con todo su material de ascensión, NP5, etc. Nos la entregan en el primer quest del evento de forma limitada y se vuelve permanente cuando cumplamos la primera mitad de este evento. Esto es algo que también vale la pena notar. A diferencia de los otros dos eventos de verano que tenían dos partes independientes de cada una, este es un solo evento, pero sí que tiene dos partes, pero es un solo evento. No es como los otros dos eventos de verano que se dividían en mitad número uno con su propio banner, su propio evento y luego la segunda parte. Este es un solo evento que tiene dos partes. Ahora, aquí viene el tema de las mecánicas. Week and Loop Mechanic. ¿Qué significa esto? El evento está diseñado de tal forma que va a enfocarse en una semana de evento in-game, en donde cada vez que nosotros hagamos un quest, el tiempo va a avanzar. ¿Qué significa esto? Nosotros empezamos en el día uno. El día uno está dividido en día y noche. Cuando nosotros hagamos un quest, va a ser el día uno de día. Hacemos un quest y va a pasar a día uno, noche. Hacemos otro quest, pasa a día dos, día. Luego hacemos otra quest, día dos, noche. Y así, hacemos otro quest, pasamos al día tres, en el tiempo del día. Es decir día y día en español es complicado. Así que vamos a llamarlo como dice acá, noon es día y night es noche. ¿Ok? Para no complicarnos. Entonces, empezamos en día uno noon. Hacemos un quest, pasamos a día uno night. Hacemos otro quest, pasamos a día dos noon. Hacemos otro quest, día dos night. Hacemos otro quest, día tres noon. Hacemos otro quest, día tres night. Y así, hasta llegar al día siete. En el día siete, vamos a tener una misión especial en la cual vamos a poder escoger una C Doujinshin. Que nos va a otorgar 10% extra de todos los puntos que vamos a obtener con las misiones. Ahorita vamos a hablar del sistema de puntos. Y se resetea la semana. Es decir, vamos a empezar otra vez del día uno. Ahora, estos resets son infinitos. Podemos hacerlos cuantas veces queramos. Pero por lo menos van a tener que hacerlos 11 veces. Por lo menos. Para poder sacar todas las Doujinshinis. O por lo menos son 11 veces. O sea, una vez que la primera vez, el primer run, yo le llamo el prólogo. Y la primera parte es hacer 11 veces más. O sea, un total de 12 veces este loop. De esta semana completa. Si no me estoy dejando entender. Avísenme en los comentarios y voy a tratar de explicárselos. De manera un poco más adecuada. Pero eso es, básicamente. Estamos nosotros siempre en un ciclo de una semana. En eso se basa el evento. Estamos en un ciclo de una semana permanente. En el cual cuando empezamos en día uno. Y llegamos al día siete. Se resetea otra vez día uno y así. Ahora. Esto se va a hacer importante más adelante cuando tengamos que hablar de las Main Quest. Pero primero vamos a avanzar con esto. Vamos a tener un nuevo Mystic Code. Tropical Summer. No voy a hablar de esto ahorita. Pueden verlo más adelante. Sé que es el mejor Mystic Code para equipos Arts. Pero más allá de eso, pues no quiero hablar más. Vamos a tener Custom Dresses para tres Servants. Para Gilgamesh Caster, para Edmund Dantes y para Robin Hood. Estos se van a desbloquear en ciertos momentos de la historia. Como pueden ver acá. El de Dante se desbloquea en el día cinco de noche. Va a aparecer una misión para desbloquear esto. Siempre y cuando tengamos esta cantidad de puntos en... Vamos a hablar más adelante de los puntos. Pero cuando tengamos esta cantidad de puntos se va a desbloquear esta misión en el día cinco de noche. El del Gilgamesh Caster el día dos en noon. Cuando hagamos desbloqueado esta cierta cantidad de puntos. Y Summertime Hunter, que es el de Robin Hood, en el día tres noon. Cuando tengamos esta cantidad de puntos. Va a haber una... Esto creo que ya lo tenemos nosotros. Va a haber tres nuevos Command Codes. Los cuales también se desbloquean a través de misiones que van a estar disponibles en ciertos momentos de la semana. El primero es First Servant, que da 302 puntos de recorte de daño por una vez un turno cuando atacas con la carta en la cual le has puesto este Command Code. Armament of Triumph, que incrementa la absorción de historias críticas en 100% en la carta en la que fue grabada. Y Crest of Humanity, que incrementa la generación de historias críticas en 130% en la carta grabada. Ok. Vamos a subir. Vamos a pasar a hablar de las Craft Essence para este evento. Estas son las Craft Essence que vamos a obtener dentro del mismo evento. Son tres Craft Essence cinco estrellas. Cada una otorga una cantidad de puntos. Vamos a ver si... Quiero hablar del sistema de puntos. Pero no veo exactamente dónde está ahorita. Sé que está más adelante en la guía. Pero bueno. Ok. Vamos a hablar primero de las tres Craft Essence que tenemos disponibles en el evento. Watershine. Ignora Evasión. Incrementa el daño crítico en 15%. Gana 3 estrellas críticas por turno. E incrementa el 30% en... 60% en Max Limit Break. Los Dojinshi puntos. No sé cuál es esto. Hay tres tipos de Dojinshi puntos que vamos a ver más adelante. Pero tienen que saber que son uno de estos. Paint in Summer. Painting Summer incrementa el performance de Cartas Arts en 8%. Incrementa la generación de Novel Fantasma en 8%. Incrementa la batalla con 30% de NP Gauch. 50% en Max Limit Break. Asumiré. Incrementa la ganancia de Dojinsh Points de este tipo. en 30% 60% Max Limit Break y Lady Foxy carga tu novel fantasma 4% cada turno incrementa el año tu novel fantasma 15% reduce el daño que recibes en 100 puntos e incrementa en 30% los puntos de doujinshis de este tipo 60% de Max Limit Break ok estas son las doujinshis todas tienen el mismo efecto e incrementan en 10% los 3 tipos de puntos los 3 tipos de doujinshis de puntos doujinshis porque hay 3 tipos ok, como ya asumir están dándose cuenta ok, todos tienen el mismo efecto son más que nada coleccionables porque son bien bonitas no vamos a hablar tanto de eso que no hay más, no, eso es todo ok, esas son las craftsmans servans de evento que nos van a servir, si se dan cuenta todos giran en torno a este sistema de puntos, ok, los son los doujinshim points están divididos como ya les estaba comentando en 3 partes déjenme solamente encontrar el nombre de cada uno de estos puntos doujinshis o como los están llamando en la versión americana del juego ok, ya está, ya lo tengo vamos a regresar a las craftsmans watershine incrementa los puntos de doujins motivation así se llama esto es doujins motivation painting summer aumenta los puntos de doujins technique y lady foxy incrementa los puntos de doujins imagination la suma de estos tres puntos me parece que es doujins mastery si no me equivoco porque hay una suma de estos tres puntos porque los tres puntos son doujins motivation doujins technique doujins imagination no, doujins influence ok eso es lo que estaba diciendo la sumatoria de estos tres puntos de doujins se llama doujins influence o sea la combinación de estos tres puntos ahora este doujins influence vamos a necesitarlo para desbloquear ciertos main quest pero ya vamos a hablar de eso más adelante ok, ahora regresamos a los event servants los event servants van a otorgarnos más puntaje de los tres tipos de doujins points ok de tanto de motivation technique e imagination entonces tenemos tres servants acá que nos van a aumentar el tier 1 es yandy arc archer yandy arc berserker alter y bb summer nos aumentan en 30% la cantidad de puntos que tenemos así que ni bien obtengan a yandy arc alter berserker pónganla en su equipo así está en level 1 porque les aumentan en 30% la ganancia de puntos en tier 2 tenemos a mash a met saber a robin hood ibaraki douji lancer gilgamesh caster uchiwakamaru assassin edmond dantes y misterio heroine double x nos otorgan 20% de puntos extra y finalmente todos los otros servants de verano nos otorgan 10% extra así que vayan pensando en cómo van a armar su equipo definitivamente yandy arc alter berserker y mash por lo menos van a tener que estar ahí quizás robin hood también pero bueno esos son los que van a creer en su equipo porque les van a aumentar los puntos los banners tenemos tres banners para este evento los dos primeros llegan ni bien empieza el evento este es el primer banner donde nos va a traer a yandy arc archer ibaraki douji lancer y uchiwakamaru assassin esto es más o menos el horario del rate up obviamente yan siempre va a tener rate up pero va a cambiar entre ibaraki douji uchiwakamaru dependiendo del día y estas son las nuevas craft essence ok es emerald float las 5 estrellas incrementa el performance de las cartas de 15% incrementa el daño de noble phantasm el 15% incrementa el drop de bibi bill bibi bill mimi bill y guild bill son los ítems de canje para la tienda vamos a hablar de eso más adelante pero básicamente lo que tienen que entender es que las craft essence del gacha aumentan el drop de ítems de canje para la tienda ok este es el bibi bill le aumenta en 1 el drop de ítems de este tipo de ítem de la tienda o para ítem de canje de la tienda storms and waves es la 4 estrellas incrementa el baster performance en 8% incrementa el daño de noble phantasm en 8% la generación de noble phantasm en 8% y incrementa el drop de mimibills en 1 y all night fever las 3 estrellas que también pueden obtener la del frame point gacha incrementa la generación de noble phantasm en 5% el daño crítico en 5% y aumenta el drop de guild bill en 1 2 con max limit break el segundo banner para este evento es el banner de los chicos donde van a estar en bondante es limitado gilgamesh castig y robin hood con otras 3 craft essence here on the beach que tienen básicamente el mismo efecto del drop pero este incrementa el daño de buster en 10% el daño crítico en 10% y ganas 3 estrellas críticas cada turno son las 5 estrellas la 4 estrellas sunset jam incrementa el performance de cartas arts y quick en 8% el daño crítico en 5% y writing high incrementa la generación de noble phantasma en 5% incrementa el daño de noble phantasma en 5% el tercer banner va a llegar una semana después de que inicia el evento que es este de aquí en donde vamos a tener a bb summer misterios heroine double x y met saber en write up y las 6 craft essence de las que hemos hablado anteriormente van a estar metidas en este banner ok entonces proseguimos vamos a hablar de la tienda para este evento como les dije hay 3 tipos de ítems de canje bb bill mimibill y gill bill básicamente este es el drop dorado este es el drop del drop de plata este es el drop de bronce aquí vamos a tener craft essence ahí está la water shine hay 3 copias las otras 2 van a estar en el sistema de puntos así que no se preocupen porque les va a faltar un drop todos van a poder hacer maximum break a todas las craft essence sin necesidad de esperar que les caiga un drop de alguna craft essence además acá está una copia de jet black wheel que es el ítem de ascensión de young alter berserker ok y bueno gemas y otros ítems de ascensión mimibill va a tener las copias de painting summer tres copias también además de primero era nubo y bueno si por importante aurora steel para quienes aún les falta farmear los materiales para scuddy y permafrost ice crystals y además también gemas de skills y finalmente gill bill va a tener las tres copias de lady foxy además de huesitos que es súper importante y gracil seals y cartas de experiencia y foes ahora main quests ok acá empieza el show esto no funciona como un evento regular las main quests al menos al inicio esta es la primera main quest que nos otorga ya en alter berserker ni bien empezamos no hay batallas ni nada luego viene esta cuesta donde hay dos batallas y empieza el día uno y a partir de acá van a tener que estar muy atentos para saber cuándo se desbloquea un nuevo main quest son muchísimos son muchos muchos main quests ok como pueden ver día 3 día 4 y si se dan cuenta el día 1 tiene este main quest este el siguiente main quest es el día 2 en la noche si están en el día no aparece día 2 night también perdón este es en el día si están en la noche no aparece si están en la noche aparece este de acá ok o sea a lo que voy es que tengan cuidado cuando están avanzando en su progresión de días de la semana porque pueden accidentalmente esquipear un main quest digamos que aparece un main quest en el día 3 pero por error hicieron un free quest y se fueron al día 4 para poder regresar tienen que hacer todas las misiones hasta el día 7 hacer un loop volver al día 1 2 3 para recién volver a hacer el main quest así que eso es lo que trato de decirles siempre cuando terminen una misión y cambie el tiempo del día si ya sea noon or night fíjense si hay un nuevo main quest disponible no se pongan a repetir main quest o simplemente a farmear sin sin revisar si existe un nuevo main quest porque van a aparecer y tienen que estar muy atentos a esto como pueden ver son varias 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 main quest demasiado como para poder explicarles todo por ejemplo este main quest de aquí queen of the beach solamente se desbloquea cuando tienen 200 mil o han adquirido 200 mil doujin points en total combinados entre los 3 y además están en el día 3 en noon durante el día si se pasan esto no van a encontrar este pues y tienen que repetir toda la semana y volver aquí para poder hacer recién hacer este main quest ok como les digo es es muy 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 largo en muchas 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 main quest a diferencia de otros eventos es mucho 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 ok solamente es eso tienen que estar pendientes de que cada vez que hagan un free quest fíjense si hay un nuevo main quest disponible raid main quest esto es básicamente de la segunda parte del evento ok durante la primera parte del evento de la primera semana no vamos a saber nada de esto pero esto es un evento tipo raid pero solo a que me refiero es es un raid personal no es un raid como el de baraki doji por ejemplo en el cual todos los masters participamos para derrotar una cierta cantidad de veces de baraki doji esto es personal no no de todos los masters ok básicamente hay que repetir esas misiones hasta que el boss haya sido derrotado o de toda su vida haya sido derrotado completamente pero como les digo esto no es realmente importante hasta la siguiente semana del evento si tengo que hacer un nuevo video explicando realmente tácticas o como funciona esta raid raid main quest lo voy a hacer pero por ahora al menos en la primera semana no se realmente preocupen por eso free quest estos son los free quests que están en el evento mi recomendación es que durante la primera semana o sea el primer run que hagan tratan de hacerlo solamente la versión de 20 ap o de 30 ap como que van desbloqueando estas manzanas porque si hay un montón de manzanas en este evento que quizás van a querer guardar para guildfest no se maten usando manzanas desde un inicio porque recuerden tenemos 20 días de evento son 20 días si utilizan su ap perfectamente no es necesario que al inicio se gasten todo eso quizás al final necesitan apurarse un poco ok pueden usar unas manzanas pero al inicio realmente no es necesario sobre todo porque la segunda parte del evento es timelock no van a poder progresar sino hasta que pase una semana en tiempo real de nosotros del evento cuando hayan pasado 7 días del evento y se haga el segundo banner recién vamos a poder progresar con la segunda parte del evento así que no es realmente necesario tenemos 7 días para avanzar la primera parte del evento ok misceláneos quest estos son los quests que nos van a otorgar los command code quests first servant esta es la de first servant que está acá más abajo acá está armament of truth y crest of humanity son los 3 command codes además hay misiones para los costume dress para los skins de los personajes de dantes robin hood y gilgamesh caster ok tienen que hacer ciertas misiones para desbloquear estos trajes y hay command code consumer quest también para desbloquear slot openers y un code remover básicamente challenge quest es un challenge quest tienen que haber terminado solomon para hacer esto y tienen que haber terminado todos los main quests del evento así que esto es como que ya al final del evento definitivamente vamos a hablar de esto más adelante doujinshin se es estas son las craft essence de las que estaba hablando para desbloquear algunas de estas tienen que cumplir ciertos requerimientos por ejemplo tienen que tener 75 mil puntos en este doujinshin motivation para desbloquear esta tienen que tener 75 mil puntos en doujins technique y para desbloquear estas 75 mil puntos en doujinshin imagination y así para desbloquear la siguiente 150 150 150 150 150 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 500 500 y loop ending quest este es el quest final del evento en el último día que lo que nos va a hacer es resetear la semana y volvernos al día 1 ok el sistema de puntos acá está ok tenemos tres sistemas de puntos a diferencia de otros eventos en los cuales solamente teníamos uno o dos máximo que es en el en el evento de da vinci que fue tuvimos dos sistemas de puntos acá tenemos tres ¿cómo vamos a farmear esto? en los tres tienen diferentes recompensas muchas recompensas dos son diferentes mi recomendación es que se enfoquen solamente en una por ejemplo doujin bueno acá tienen otros nombres ¿no? ese es doujin activity que puede ser doujin motivation ok enfóquense solamente en uno hasta que hayan cumplido los 400.000 puntos ok cuando hayan cumplido 400.000 puntos en uno pasan al siguiente 400.000 más y lo pasan al siguiente 400.000 más porque eso es lo mínimo que les va a pedir para poder seguir progresando con las main quests ok luego cuando ya tengan 800.000 puntos y saquen la última copia de las grafes acá está como ven Lady Foxy está en 800.000 puntos en este sistema de puntos en el siguiente está Painting Summer y en el activity o bueno motivation está Watershine cuando hayan cumplido los 800.000 puntos y les queda solamente 200.000 creo que ya pueden hacerle max limit break a estas craft essence mientras tanto antes de esto no le hagan max limit break pongan la mayor cantidad de estas craft essence que puedan en su equipo para que puedan ir farmeando estos puntos y esto es básicamente todo lo que tiene este evento es quizás mucho que abordar y no sé si estoy haciendo un buen trabajo explicándolo así que por favor cualquier duda o algo que me esté olvidando o algo que me haya pasado por alto por favor déjenmelo en los comentarios voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo de volver a explicar esto una vez que ya tengamos el evento en vivo supongo que hacerlo dentro del mismo juego es mucho más fácil para que ustedes puedan entenderlo de una forma visual pero por ahora esta es la mejor explicación que puedo darles en resumen y para como para cerrar esta guía el evento tiene una mecánica nueva que es el de día y noche cada vez que hagan una misión el día avanza pasamos de noon a night día 1 día 2 día 3 día 4 así hasta día 7 en día 7 nos resetea la semana y otra vez día 1 noon día 1 night día 2 noon día 2 night cada vez que hagan un quest cada vez que hagan un quest el tiempo avanza y cada vez que hagan un quest revisen si se apareció un nuevo main quest para que puedan seguir progresando con el evento eso es durante la primera parte durante toda la primera parte del evento preocúpense solamente de avanzar su sistema de puntos elijan una de estas escaleras de puntos la que más quieran no importa cuál pero elijan una y enfóquense en esa hasta que cumplan 400.000 puntos luego pasan a la siguiente 400.000 puntos y luego a la siguiente 400.000 puntos ok en la segunda mitad del evento ya pueden enfocarse con la tienda lo único que van a farmear de la tienda por el momento son las craft essence saquen la craft essence del sistema de puntos que planean farmear por ejemplo si van a farmear doujin motivation creo que es este de acá o doujin activity como lo dice en la guía saquen la craft essence que les da más de estos puntos que es watershine entonces van a event shop sacan las tres copias de watershine y se ponen a farmear eso cuando cambien de puntos se van a la otra tienda compran la otra craft essence cambian el sistema de puntos y luego el siguiente así durante toda la primera mitad del evento ok si pueden también equipense la sede doujin que les dan en el día 7 porque no les va a dar 30% pero les va a dar 10% a todos a los tres puntos ven esa craft essence les da 10% son level 1 no aplican ningún otro efecto como las otras craft essence lo único que hacen es darles 10% de puntos extra a los 3 doujin points y nada más ok así que bueno espero les haya ayudado un poco con esta guía sé que es un poco complicado entender este nuevo sistema de día y noche pero por favor cualquier duda que tengan cualquier consulta déjenme la atención de comentarios o en discord o en mis redes todos los links están abajo en la descripción de este video y si les sirvió el video por favor no se olviden de dejarme un like compartir el video con tus amigos suscribirse al canal si aún no lo han hecho y darle a la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video de Fe Gran Horror y eso chicos cuídense mucho mucha suerte con el evento un gran abrazo para todos y hasta la próxima nos vemos